El comandante de las disidencias, Iván Bordisco, le respondió a Petro por supuesto plan para asesinar. Presente en las pruebas. El grupo armado negó que sostuviera alianzas con estructuras mexicanas para atentar contra el presidente. Durante un evento fúrlico, San José del Guaviare, el presidente Gustavo Petro advirtió un supuesto plan que busca acabar con su vida, donde denunció que quienes estarían detrás de ello sería el Estado Mayor, central de las FARC-EMC. Desidencias de la extinta guerrilla que lidera Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido por su alias de Iván Bordisco. Tenemos a un disque revolucionario aliado a las mafias mexicanas, a los contrabandistas colombianos, los esmeralderos y a la politiquería de Colombia, financiando el operativo de asesinarlo. Expresó el mandatario, quien agregó que tiene las pruebas que corroboran dicha información y que las presentaría antes del mes de diciembre que, según Petro, es el plazo que se ha dado él y los politiqueros más corruptos de Colombia. Por estas declaraciones, el grupo inegal armado organizado permitió un comunicado desmitiendo al primer mandatario de los colombianos, y aseguraron que no tienen ninguna alianza con ninguna otra organización que busca asesinarlo. Cada vez que Petro enfila sus ataques contra las FARC y en particular contra el camarada Iván Lozada, nos preguntamos ¿A quién le interesa o le sirve estar pasando tanta información falsa? Y es que deberíamos estar acostumbrados. Desde siempre, la oligarquía liberal y conservadora decía cosas peores. Señalaron la disidencia de Iván Bordisco en el documento. De igual manera, el EMS pidió al jefe de estado que presenten las pruebas que dice tener, una semana más, nos esperemos a diciembre, y preguntaron ¿O no existen las pruebas y todo es un plan para inventarse una disputa entre su gobierno y las parepe con la que cohesione al pueblo colombiano en torno a su figura? Asimismo, el grupo alzado en armas comunicó que es posible que sí lo quieran asesinar, pero no las parepe. La verdad tenemos cosas más importantes que hacer y pensar para el proceso revolucionario como para estar perdiendo el tiempo en esas aventuras. Deje de ver fantasías donde no las hay. Hasta el momento, el gobierno nacional no ha respondido al comunicado emitido por la disidencia de alias Iván Bordisco.